A continuación, Templo del Rock 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 hace unos 10 años, y hay otros dos músicos de sesión, está el vocal, el húngaro Atila, viene cantando pues también esta gira. Que estuvo también en los 90's, participando pues en la banda activamente. Este es lo que es el otro músico de sesión, Igul, inclusive estaba leyendo que estuvo en una gira con Ray Love Field, en el 2005. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este año ha sido muy agitado, ha sido muy, hemos, digamos, como regresado con bastante fuerza. Gracias. Prácticamente, ha sido, este sería ya el quinto, el cuarto show, el de Meijen. Hemos hecho tres anteriores, como ustedes saben, el de Asa Ground, una gira aquí nacional y con México. Master Hammer. Master Hammer. Luego hicimos Batiusca en Bogotá, que fue un éxito total, lleno. Luego hicimos Master Hammer de República Checa. Con una semana de diferencia apenas. Con una semana de diferencia, también el apoyo increíble desde diferentes ciudades, gente de Perú, de Panamá. Por ser Martes, lastimosamente, pues no pudimos ir. Sí, se duro. En seguridad hubiera ido más gente, pero igual fue un éxito. Ahora vamos a Medigen, aquí en Ciudad de Medellín. Al siguiente día tenemos a Alce, una banda de Francia excelente. La vamos a hacer la que es en Bogotá. Y posteriormente en septiembre tenemos a Faith, Otaque, que será solo en Bogotá. También por ahora, por ahora, pues en Medellín, no vamos a tener, pues, digamos, por ahora, digamos, eventos, pues, que tengan que ver con los Colombian Shows. Pero estamos hablando, pues, del movimiento a nivel nacional, que es bastante importante, porque desde acá el Templo del Rock, que ven en otras ciudades, pues, sepan que Colombian Shows está muy pendiente con estos eventos. Antes de irnos para otro tema, el comentario de Master Hammer, pues, porque realmente yo conozco a Master Hammer, yo compraba sus primeros álbumes. Me gustaba algo de Master Hammer, la parte que tenía que ver como con la banda militar. Sí, como yo estuve también en una banda de guerra o banda militar en el colegio. Esas marchas me parecieron muy interesantes y eso me capturó a mí esos primeros trabajos. Eso fue en los primeros. Ahora, ¿cómo estaba Master Hammer? No, la banda ha conservado esa esencia. Si vos ves en vivo, trae la persona que toca esos tambores, le da esa fuerza a la percusión. La parte marcial. La parte marcial. Es muy envolvente de su música, lo que ellos proyectan. Sale la chica con su baphomet. Esa máscara es increíble. Como anécdota grande. La máscara es una caja grande que tiene casi que pagar sobre equipaje. No se puede doblar. Entonces, el show fue espectacular y tocaron desde el Ritual y todos sus primeros álbumes hasta el último, el Fascinator. Perfecto, muy bien. Esas anécdotas interesantes que esas bandas que uno decía, bueno, son bandas que de pronto aparecieron y ya no vuelven más. Entonces, pues vuelven con tanta fuerza y sobre todo pues a tierras latinas. Hay una revista Brigada de Acero. La maneja pues tu primo Gustavo. Él hizo ahí unas capturas y un registro. Ahí pueden también buscarla en Facebook, la Brigada de Acero. Muy bien. Entonces, Mario, ya quedamos todos listos. Aquí vemos entonces la forma de la boleta. Así, que como decimos, ya quedan muy pocas. Ya quedan muy pocas, pero mina pues el morado y el negro y el blanco. Tocó conseguir Sharpies Dorado. Claro. Y vamos a estar allí, el Templo del Rock pues tratando de cubrir en lo que se permita estar con estos grandes de la música. Y pues en verdad leyendas de géneros tan controvertidos y que, como decíamos ahora, pues ya tan aceptados también en el mundo del metal extremo. Y que la mayoría en sus propios términos le da espacio, inclusive a los medios alternativos como nosotros, compartir palabras, comprar merch. O sea, ya como personas normalmente, la mayoría se han abierto. Un poco la decepción es pues que sí, tipo mardo, que si no quieren mucho contacto con los demás. También declaramos que van a Pereira y Bogotá, ya no pues con Colombian Shows, pero Chaos Corporation está por ahí en el de Pereira. Sí, la imagen hará tres fechas en Colombia, Medellín, Pereira el siguiente día y Bogotá el miércoles. Gracias. 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 Carlos por la invitación y los televidentes invitarlos. Gracias. Quiero decir algo y es este evento, el montaje de luces, sonido, es nunca antes visto en el Matacandelas en un concierto de Metal Underground. Va a ser bien especial. Hemos dado todo de nuestro esfuerzo para una gran producción. Obviamente teniendo en cuenta el espacio, el tamaño del matacandela, el matacandela, el matacandela, pero es algo igual proporcional al espacio. Entonces es un espectáculo que no se puede perder. Gracias. Yo creo que el teatro le da mucho misticismo a este tipo de presentación. Sí. Matacandelas es nuestro favorito. Sí. Es verdad. Es muy bueno que haya sido allí en Matacandelas y no queda sino entonces también invitarlos a que nos veamos dentro de ocho días acá en el Templo del Rock. Los vamos a dejar con la presentación que tuvimos de Asagraun en marzo. Allí hicimos imágenes, tuvimos también algún contacto con estas dos chicas de Asagraun. Daniel Meléndez me ayudó ahí en la traducción. Crónicas Estigias. Estuvimos hablando con las chicas y... Estaba en la playa. En Brasil. Estaba por fuera. Pero entonces, gracias verdad a Crónicas Estigias, Daniel Meléndez, por el trabajo pues que se hizo en conjunto con el Templo del Rock para lo que tenía que ver con Asagraun que a continuación entonces lo vamos a ver en el Templo del Rock. Estas viendo Templo del Rock. Estaba por fuera. Estaba. 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 ¡Gracias! 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 Daniel Meléndez de Crónicas de Estigias Vamos a hacer esta nota aprovechando que ellas están acá ¿Cómo fue esa gira? ¿Cómo va esa gira? Que fue de México la noche pasada estuvieron en Cali ¿Cómo los ha tratado estas tierras latinas? So, first of all, welcome to Colombia And the question is about the tour How's the tour on Latin America going on so far? And how about Mexico and Cali last night? I'm very satisfied about how the tour is going We had a lot of audience on all the gigs And the audience here in South America is really awesome Much more fanatic than in Europe And going much more insane and watching the band And yeah, I really enjoy this tour All the gigs, my favorite was Mexico City this far And tonight we play in Medellín And I'm very curious because I see It's a very full place, very nice venue So, we'll see about that Thank you Basically, basically Nos han tratado muy bien hasta el momento Latinoamérica ha sido una cosa de locos Insano, apasionante El público es mucho más fanático aquí Hasta ahorita la presentación favorita ha sido la de México Cali también le gustó mucho Y en este momento tiene muchas expectativas Con el concierto ahora en Medellín Debido al local y al ambiente de la gente Esa ha sido una cosa totalmente satisfactoria hasta el momento Transformation Transformation Noticias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya enseguida se va a montar la otra banda escenario y ya se nos convierte un poquito algo dificultoso la entrevista pero por último vamos a preguntarles si la banda como tal asagrán en caso tal siempre va a querer ser con mujeres solamente la alineación o en caso tal también puede haber personas del género masculino conformando asagrán Sí, vamos a terminar la entrevista porque la próxima banda va a ir a la escena así que una última pregunta ¿Has imaginado Asagrán como una banda vieja o has considerado la posibilidad de tener gente que juegan con ustedes? Bueno, por ahora somos una banda femenina y es agradable trabajar como una banda femenina porque nos da un tipo diferente de relaciones con los demás, un tipo diferente de amigas si hay solo un sexo, pero si hubiera necesario tener un músico femenino, no tendría ningún problema con eso eso básicamente es el aire y la atmósfera que se tiene en tocar únicamente con mujeres genera una química distinta y es un tipo de amistad diferente en la banda esa es la idea de mantenerlo así, sin embargo en el caso de que se necesiten también tocar con hombres pues no habrá ningún inconveniente con ello lo que vi a Insc Tower que le viajar para la gente es un catapulto es un catapulto el resto es un catapulto el resto es el tren es el conditions es un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!